Bueno, nosotros queremos acompañar a los colegas de Buenos Aires por una ley que allá ya se promulgó, que los deja fuera de la ley de profesionales. Entonces, los enfermeros de toda la República Argentina hemos decidido acompañarlos en este apoyo para que se retracten y la ley no se vete. Esa es la realidad, porque no sólo los enfermeros quedarían afuera, sino también instrumentistas, bioquímicos, radiólogos. Para pedir que haya un veto a esta ley, no que se aplique. Que no se aplique en las demás provincias, porque en Buenos Aires ya está vetada la ley. Entonces, para que no se haga extensivo, como pasa en muchas otras cosas, que empieza primero de Buenos Aires, después se hace extensivo a otros lugares. Para evitar eso y en apoyo a nuestros colegas de Buenos Aires, para que se retracten y no se continúe con esta medida. ¿Al temor de ustedes es que esto se replique de alguna manera en el resto de las provincias del país? Sí, exactamente. Que empiece también en otras provincias y empecemos la lucha ahora, no esperar que después, cuando sea más tarde. Norma, ¿qué implica esto de no reconocer la trayectoria profesional de un enfermero, entre otras especialidades, porque también habían otras especialidades? Y implican un montón de cosas, porque ya no seríamos profesionales, sino que estaríamos en la parte administrativa. Y nuestro trabajo no es administrativo, sino que nos competen un montón de cosas. Estar las 24 horas con el paciente, somos los que recibimos la mayoría de los pacientes, los que nos acompañamos en los momentos difíciles, los que acomodamos los sectores, si faltan, ya sean fisiológicos, por decir una cosa, si faltan recursos, es decir, poner a acomodar el servicio para poder atender a la población. Es decir, siempre estamos a disposición de la comunidad. Y en principio, además de la reducción salarial, obviamente hay una situación que tiene que ver con las instancias de capacitación. Sí, también tiene que ver con la reducción salarial, si pasaríamos a ser administrativos. No solo eso, sino también no nos podríamos capacitar. La mayoría de los enfermeros de acá del hospital somos profesionales y licenciados, hemos estudiado seis años, y eso no se reconocería. O sea que todo esto pasaría a igualar la categoría de los administrativos, que independientemente de la capacitación que tienen, no es la misma. No, no es la misma. Nosotros hemos estudiado seis años para cuidar a un paciente y no para estar detrás de un escritorio. ¿No hay algún rumor o algo que pudiera indicar que esto se puede traslucir en una medida aquí en la provincia, por ejemplo? A nosotros no nos ha llegado ningún rumor, pero como todas las provincias hemos decidido en este día unirnos y luchar para que en la ciudad de Buenos Aires también se lo reconozca al enfermero como profesional y no como administrativo.